...el del Milan de Kaká, maestro genio del fútbol, el centésimo de Kaká. Lo celebra Ricardo el Capitán, es todo sucio el gol, mérito también de Emanuelson, 1 a 0, gana el Milan. Y así fue nomás. ¿Se acuerdan que la jugada más clara que había tenido Milan, la más profunda, la más cercana al gol, había sido después de un contraataque? Bueno, así sucedió otra vez. ...del tiro de esquina de Atalanta, esta rapidísima contra, perfectamente llevada a cabo, pergeniada y ejecutada por Emanuelson, que trasladó lo necesario, mientras los defensores y los volantes de la Atalanta retrocedían, era el punto en el que quedaban tres contras.